Se va el sol y todo se embellece Aquí estás y así la magia aparece Ven a mí porque te quiero abrazar Tú tendrás ya todo lo que desees Si en mis brazos hoy estás Seré yo la que tú buscas ¿Cuál tu amor escogerá? Puedes ver que tú me gustas Mis ojos lo dirán Lo que ves puede engañarte La verdad es tu interior Con esperanza y ternura Verás mi corazón Tú yo soy y juntos Siempre hemos de estar así Si me amas como soy Si me amas como soy Tú me amas como soy Tú me amas como soy